Cuando el acceso al sistema de salud está situado en la mayoría de los países como un privilegio, ¿quién y de qué manera nos enseña a sobrellevar el dolor de la soledad? Sabemos, aunque no todos estén conscientes de ello, que lo que hoy podemos relatar no es novedad, pero cada vez las circunstancias nos empujan y nos exigen a hacer algo con lo que sabemos, a dejar de cometer crímenes contra nuestra sabiduría, unos crímenes que no nos llevan a otra cosa que no sea desequilibrio y enfermedad. Las autoridades de salud en Estados Unidos están invitando a las personas a tener conversaciones sinceras y sin prejuicio sobre el uso de drogas, pues esa sinceridad pasa por señalar a quienes fingen preocupación, mientras comercializan parches para mitigar el dolor que causan por diversas vías. Con el respeto que se merecen las víctimas de sobredosis y de desinformación. El fentanilo es solo la tendencia del momento, el reto de los mandatarios afectados que gobiernen estos cinco años. Luego vendrá otra droga más e incluso el auge de viejas drogas y la urgencia de propuestas para no repetir errores del pasado. Sobre esas otras drogas y propuestas seguro conversaremos más adelante. ¿Qué podemos hacer nosotros mientras tanto? Todo lo posible por pensar. Compartir información para tratar de tener algo de claridad. Antes de despedirnos, los invito a compartir con nosotros su opinión en la casilla de comentarios, a regalarnos un like si la información fue de provecho para ustedes y a suscribirse a nuestro canal para seguir nuestros contenidos de información y de formación política. Gracias por estar. Hasta el próximo miércoles en una nueva lectura entre líneas. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.